Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a contar mi experiencia estando en una sala VIP en el aeropuerto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede comer? ¿Puedo entrar gratis? ¿Puedo tomar bebidas alcohólicas? ¿Qué tanto se puede hacer en esas misteriosas salas que solo algunas personas pueden ingresar en los aeropuertos? Pues bueno, yo soy Enrique Rivas y les voy a contar en este nuevo video viajero toda esta información. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo ingreso a una sala VIP del aeropuerto? Estos lugares mágicos donde me dan comida y no tengo que estar pagando más en los restaurantes del aeropuerto. Yo propiamente ingresé porque tengo una tarjeta Visa Infinite Backcromatic del plan de lealtad de Copa. Es importante destacar que en el aeropuerto hay gran variedad de salas VIP, como la Mastercard, la de Copa, la American Express, entre otras. ¿Y bueno, por qué ingresé a esta? Básicamente porque no tuve que pagar nada por la persona que me acompañaba. En otras salas normalmente cobran alguna tarifa por la persona que a usted lo acompaña, pero en este no tuve que pagar. Incluso puedo meter hasta dos personas gratis por cada vez que voy. Yo puedo ir hasta 10 veces gratis a esta sala VIP con dos acompañantes, que igual ingresan completamente gratis. Si yo quiero llevar a más personas, pues tiene un valor por cada una de las personas o por cada uno de los niños que asistan a esta sala VIP. Una sala VIP básicamente es un lugar donde usted va a estar completamente acomodado, con comida, con aire acondicionado, con internet. Aquí hay sillones más cómodos, hay televisión, hay tabletas, hay internet de alta velocidad. Además, al usted ingresar a esta sala puede comer todo lo que quiera y sus acompañantes también. Incluso en esta sala tiene opción de que usted le hagan cerveza y vino gratis también. Hay otras bebidas que claramente sí las cobran como cocteles o algunos otros licores, pero bueno, cervezas y vinos completamente gratis. Mucha gente también me preguntó si hay acceso a internet ilimitado y la respuesta es sí. Sí tienen acceso a internet ilimitado para todo el rato que estén ahí ustedes en la sala VIP. A ver, ustedes pueden llegar 3, 4, 5 horas antes y que si están ahí no les van a decir nada. Ustedes ya ingresaron, no hay un límite de tiempo, ustedes pueden estar todo el tiempo que quieran. Y lo mejor es que tiene una vista hacia la pista y hay pantallas que le indican cuándo va saliendo el vuelo, ¿verdad? Y aunque aquí no me están pagando absolutamente nada por mencionar esta sala ni esta tarjeta, pues yo ingresé por la tarjeta Bacteromatic Connect Mails. Bueno, aparte de comer y ver televisión, usted puede descansar porque tiene unos sillones muy cómodos. Y además hay varios aparatos tecnológicos como tablet, incluso como estaciones de trabajo para que se pueda trabajar o para que nada más puedan ver una película en Netflix. Entretenerse de alguna manera. Y lo más importante es que nadie le va a estar molestando que ya tiene que retirarse, ¿verdad? Y usted no va a tener que estar incómodo diciendo, uy ya, te voy a consumir algo porque ya me van a quitar de aquí. No. Esta sala propiamente tiene el área de niños, donde van a encontrar comida para niños, así como algunos lugares de juegos, además de zonas para pintar y entretenimiento completamente separada del resto de personas. Dependiendo del plan de lealtad que usted tenga, puede ingresar a esta sala o puede ingresar a las otras diversas salas que hay en el aeropuerto. Es muy importante que usted averigüe con su banco a cuáles salas puede ingresar. ¿Por qué? Porque así no tiene que estar bailando de un lado para el otro en el aeropuerto buscando la sala que es. Así que bueno, si usted está pensando en viajar pronto y no ha aprovechado las salas VIP, pues lo invito a que se dé una vuelta, lo invito a que averigüe con su banco y lo invito a que disfrute de este gran beneficio. Espero haya podido abarcar muchas dudas que la gente tiene al respecto de estas salas VIP. Y si usted tiene alguna otra duda, me puede escribir a través de mis redes sociales que las voy a poner por aquí, en mi Instagram Enrique RL, o además suscribirse a este canal o dejarlo en los comentarios de este video que con gusto yo les voy a estar respondiendo. Espero de verdad que les haya servido un montón y que hayan disfrutado todo este contenido. Nos vemos en un próximo video.